¿Qué pasó aquí? Ah, ¿en mi cuarto? Este no es un cuarto. Es un desastre. Lo estaba reorganizando. Sí, se nota. Ponlo a ser un canso y lugar. Levanta tus cubos desde el suelo y haz tu cara que no la estás usando. Veo que ya te sientes mejor. Les voy a pedir un favor. Cuide negarte mientras me baño. Con mucho gusto. Adiós, mamá. Elliot.